El lunes pasado se produjo un hecho sin precedentes en los anales del abuso oficial, cuando la Policía Nacional le prohibió a los productores de Nueva Guinea realizar una donación solidaria de ocho quintales de alimentos a mil familias de Nueva Segovia que padecen hambre en sus hogares como resultado de la sequía. Este acto insólito de mezquindad política fue justificado de forma oficial a través de un comunicado que emitió la primera dama Rosario Murillo, según el cual todas las donaciones de alimentos deben hacerse a través de Sinapred. Álvaro Navarro conversó con defensores de derechos humanos y expertos en seguridad alimentaria y nos cuenta la historia. Durante varias semanas, los productores de Nueva Guinea, Puerto Príncipe, La Fonseca, La Unión y El Tule recogieron granos básicos. Su meta era auxiliar a más de mil familias de Nueva Segovia que perdieron sus cultivos por la sequía. La solidaridad se desbordó y lograron acopiar más de ochocientos quintales de granos básicos y perecederos que entregarían en los pueblos del llamado Corredor Seco. La colecta estuvo a cargo de Francisca Ramírez, quien en los últimos meses ha estado al frente de las marchas contra la expropiación de tierras al amparo de la ley del canal interoceánico. Hemos venido a esta zona donde hemos ido a Santa María, a Macuelizo, a otros lugares de aquí donde hoy se va a ir a dejar a la familia. Hemos visto una sequía, hemos visto que el gobierno no se ha preocupado por estas personas y los hemos puesto de acuerdo los productores de la franja del canal, venir a compartir un poco de lo que producimos. Y dijimos, bueno, tenemos unos hermanos en Nueva Segovia que se están muriendo de hambre, están en crisis, entonces queremos solidarizarnos, o sea, recoger lo poco que podamos o lo mucho, pero hay que aportar. Pero nadie podía anticipar la reacción del gobierno a través de la Policía Nacional. ¿Cuál es una negativa de parte de la policía para secretar esta comida? Solamente estamos pidiendo la documentación formal y legal que tienen que traer. ¿Qué documentación deben de presentar ellos? Por favor, estamos revisando ahorita. Ok, ok. Deben traer un documento de que este alimento viene en buen estado, esté en buen estado y que puede irse a distribuir donde se quiera ir. Y lo que venden en el mercado pasa por una, o sea, ¿tienen revisión sanitaria? Los que venden verduras. Todos tienen una licencia sanitaria para poder expender esto. Aunque no la cumplan. Aunque no la cumplan. Tienen que tener la licencia sanitaria. Y cuando nosotros sacamos frijoles del campo, no llevamos licencia para entregárselos a los compradores. Y no vamos a vender. Estamos hablando que esto es como que fuera un mercado. Y es algo que lo estamos regalando de campesino a campesino. Y la comida no tiene licencia para que se dé cuenta. Y están jugando con el estómago de mucha gente que está con hambre. Vienen de buscar cómo hacer algo. Y el gobierno, en virtud del gobierno, están agradecidos que venimos a aportar. Hacen esto y dicen que lo van a quitar y que lo van a venir a Trecongruz y que lo van a echar preso. No crea que le tenemos miedo. Si ya sabemos que la policía es delincuente ahora. Y está sola por una familia que tiene todo. Y mientras los campesinos ahí, la gente está muriendo de hambre. Como que si la gente para alimentarse necesita permiso de la policía o del salud. A la gente lo que queremos es darle alimentación, apoyarla. Porque todo el mundo sabe cuáles son las necesidades de los cuatro municipios del Corredor Seco. Nosotros nunca hemos visto que una requiera de registro sanitario. Es como que yo venga y te regale una bolsa de frijoles a vos. O que te traiga. ¿Cuántas veces en la ciudadanía nicaragüense no intercambiamos y no resolvemos necesidades mutuas? Y allá en el pueblo se acostumbra mucho. Se muere alguien. Vamos todo el vecindario y llevamos desde las flores hasta el café, el pan, el otro arregla, el muerto, el otro... O sea, así estamos acostumbrados por nuestros valores solidarios que tenemos en la dinámica de los pueblos. Entonces, ¿cómo no te va a asombrar que salga una autoridad diciendo eso? Los oficiales de la policía repelieron a las personas que se acercaron a buscar un paquete de comida. Daniel Ortega está lleno, está harto. El pueblo está con hambre, el pueblo tiene hambre debido a la sequía que ha habido. El pueblo tiene necesidad y estamos dispuestos a dar la vida como en el tiempo de los ochenta. Esto que está sucediendo ahorita es lo mismo que sucedía en el tiempo de los ochenta, el famoso Micoín. ¿A dónde está ese país solidario, cristiano, socialista, cuando le están dando garrote al pueblo? Lo están malmatando de hambre. Es sinvergüenza, están igual a Somoza. La gente pobre de Santa María está muriéndose de hambre. ¿Y darle la comida? Esa es pura sinvergüenza de los mangachingas, miren, darle quitando la provisión a la pobre gente campesina. Tenemos desdébote de la comida, nosotros estamos con hambre. A una viejita la golpearon, la tiraron al suelo, esta gente sinvergüenza, mangachinga. Tenemos un gobierno, y un gobierno que dice que la gente aquí no tiene hambre. Si estamos viendo, aquí hay mucha gente que está con hambre. Gente campesina que vino de las comunidades, porque esta gente con mucho orgullo fue a recoger esa comida. Muchos campesinos para darla, pero el gobierno no acepta. Mándalo a la policía sandinista a reprimir a la gente. La policía decomisó los camiones y trasladó a los conductores bajo amenazas, con rumbo desconocido. Yo soy puro frente. Desde niña mi sangre es roja y negra, pero que sí, que la comida es lo más sagrado que hay. Le dieran dejar a la gente pobrecita, a la gente que necesita, ahí hay gente campesina. Aquí ya miramos claramente que aquí los orteguistas es lo que mandan. Hay que ser claros, esto no viene. Que se vayan a Santa María, a Macuelizo, a Mozonte, y que vayan ahí, casa por casa, a ver la situación. Que hay personas que no tienen ni cómo prenderle fuego. Que se coman esas, si no las quieren dar ellos, a la gente que las necesita, que se las harten ellos. Que se las harten. La única justificación del gobierno fue esta disposición del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, SINAPRED, divulgada por la primera dama Rosario Murillo. El comunicado le atribuye a SINAPRED la función de vigilar y asegurar que los recursos que se utilicen en el acompañamiento a la población en momentos de emergencia, cumplan con los estándares establecidos en las normas del país, especialmente en lo que respecta a la entrega de alimentos, los que deben cumplir con los controles fitosanitarios establecidos por las instituciones especializadas. El documento también dice que con miras al cumplimiento estricto de esta disposición, toda ayuda que se quiera hacer a las personas y familias afectadas por alguna situación deben ser canalizadas a través del SINAPRED. Esta situación nos tiene sumamente asombradas. En primer lugar, porque nunca en la historia, yo creo que ni en los tiempos de Somoza, en los tiempos de los 80 yo leí algunos comentarios que se hablaba de Micoín, pero estábamos en un momento excepcional, que se dice excepcional porque estábamos en tiempo de guerra, pero ahora no tenemos ninguna situación excepcional. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que una autoridad limite a la solidaridad entre comunidades? Eso ya es, en realidad, un abuso de poder. Y que saquen algo como que se lo sacaron de la bolsa de la camisa el mismo día que está sucediendo el acontecimiento. Para justificarlo, yo creo que el gobierno de Nicaragua está actuando de una manera irracional, fuera de orden y fuera de toda ley. SINAPRED no tiene, hoy revisé su escrito de constitución, no tiene ni facultades ni capacidades para poder revisar la inocuidad de los alimentos y decidir si pueden ser consumidos o no por una población determinada en emergencia. Es más, lo único que posiblemente llama la atención es que es un doctor el que está ahora en SINAPRED, pero siendo la institución, la encargada, no tiene ningún sentido. Yo creo que es absolutamente inapropiada la reacción. Además, el mecanismo que se utilizó para tener que introducir esa legalidad o esa normativa, en parte políticas públicas, es totalmente equivocada la forma, porque debió haberse anunciado, debió haberse puesto un aviso, que a partir de tal fecha hay un cambio en la forma de hacer llegar ayuda a los grupos que están en emergencia. Por ejemplo, la Cruz Roja, a la hora de una emergencia, no necesita ir a consultar si el medicamento que lleva o los alimentos o el habituallamiento básico para la emergencia está en condiciones y que el SINAPRED lo apruebe o no. Una acción completamente impopular, arbitraria y redunda en una desmedida conducta que es inhumana. Inhumana, que por supuesto es como una expresión de la pretensión de hegemonía total, el monopolio de todo, de todo, querer monopolizar todo y con los tentáculos en todo, incluso de, en este caso concreto, de haber frenado, impedido un gesto de solidaridad. La ordenanza gubernamental fue criticada incluso por el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce. Si esa es la idea, es equivocada. Menos cuando vas entrando un año electoral. ¿Cómo yo le voy a entregar todas las donaciones a un organismo del Estado cuando en ese Estado, el jefe de ese Estado, seguramente, todavía no se ha decidido nada, sea de nuevo el candidato a la presidencia? Exactamente. Entonces, no es lógico. Entonces, no es que yo te lo doy para que ahora SINAPRED vea qué hace y a dónde lo reparte. Espero que el gobierno reflexione y haya sido un improntus o una locurita, de momento, pues, una exageración de algún funcionario y no necesariamente una voluntad política de empezar a centralizar excesivamente las actividades humanas, sociales y, en este caso, de emergencia. Resulta irónico que un régimen que se autoyama cristiano, socialista y solidario le pretenda impedir a los ciudadanos practicar la solidaridad para paliar el hambre. Porque el mensaje que está enviando al país el gobierno es que el hambre ha sido eliminada por decreto, mientras se prohíbe la solidaridad por la fuerza. Pero en este afán por imponer una nueva represalia contra los campesinos que se oponen a la concesión del canal interoceánico, El gobierno está reconociendo la doble falacia de su estrategia política disfrazada de seguridad alimentaria. Primero, ha dictado una norma que resulta prácticamente inaplicable porque no tiene capacidad para controlar la acción espontánea que desde hace años desarrollan decenas de organizaciones como Cáritas de la Iglesia Católica, Soy Nica, Acción contra el Hambre, las iglesias evangélicas, así como empresas privadas y asociaciones que diariamente apoyan con alimentos a comedores populares en barrios y escuelas. Y en segundo lugar, el régimen ha puesto en evidencia que su verdadero interés no son las políticas alimentarias ni el bienestar de la población, sino mantener a toda costa el monopolio de la intermediación política, económica y social con los pobres, un mecanismo de control que está siendo amenazado por el surgimiento de redes de solidaridad como el propio movimiento contra el canal que ha convocado a una manifestación este martes y las protestas contra la minería en Rancho Grande y Mina de Limón. Y lo que esto demuestra es que para un régimen autoritario no existe nada más subversivo que la fuerza de la solidaridad.